Nosotros continuamos aquí en la zona de tragedia, en la mina Las Gemelas, en el distrito de Acarí, provincia de Carabelí. Sin embargo, para informarles que aquí la situación cada vez se complica debido a que una de las máquinas generadoras de eléctrica que sirve para que una bomba de succión de agua funcione, esta se ha quemado. Este generador eléctrico se ha quemado y está retrasando cada vez más que los rescatistas puedan succionar agua del fondo de este socavón de la mina Las Gemelas hacia el exterior. Mientras ellos no puedan retirar el agua de este socavón, que tiene varios niveles, los rescatistas nunca van a poder hallar a los siete obreros mineros que aún permanecen atrapados. Hay bastante drama aquí, hay familiares, hay autoridades, hay bomberos, hay policías, compañeros en este sector quienes están listos para trabajar, están listos para poder ubicar a estas personas, pero ya han pasado tres días. Desde el lunes 16, el día que ha ocurrido este huaico, ya prácticamente van a ser cuatro días desde que se ha sepultado a estos obreros mineros aquí en la mina en Acarí, han pasado tantos días y aún no hay noticias sobre estas personas. Hay varias informaciones que indican que hay personas fallecidas, pero todavía no es confirmado, nadie ha confirmado ninguna versión y el trabajo se complica cada vez más, como les indicamos, debido a que se ha malogrado. Uno de los generadores eléctricos que le pedimos a nuestro compañero Juan Pablo Aguilar en cámaras que nos va a identificar este generador, el cual se encuentra en la base de esta mina, donde está una estación blanca de un generador blanco, este se ha malogrado, este sirve para poder succionar el agua del interior del socavón, sacarlo al exterior para poder así recién liberar, por así decirlo, este lodo, esta agua que está ahí en el socavón y poder ubicar a los cuerpos, ubicar a las personas. Parte de este drama, compañeros, si me permiten, lo viven los familiares, los familiares de uno de los, al menos de los mineros, quienes han llegado aquí a la zona. Por ejemplo, nos encontramos nosotros con el señor Melitón Huaraca, quien es padre del joven Luis Huaraca, un joven de 30 años de edad, minero, quien ha llegado aquí a la zona de Carabelía a trabajar, él es un obrero minero. El señor Melitón ha llegado desde la localidad de Abancay, ¿verdad? Ha llegado desde la localidad de Abancay en busca de su hijo. Señor Melitón, ¿qué información tiene usted? ¿Qué le han indicado hasta el momento? Hasta ahorita nada, nada bueno, porque ya su trabajo está retrasando. No hay, no hay facilidad, ahora el grupo de eléctrico, la volado, ahora está parado. Entonces, ¿cuándo podemos recuperar? Vivo y muerto, nosotros queremos llevarnos. ¿Usted tiene mucha esperanza en poder encontrar todavía a su hijo con vida, señor Melitón? No creo ya, papá, son más de tiempo ya. Como está ya, ya, como se llama, como dice, ya he visto en la boca, el socavón que está al sur del agua. Ya han bajado aproximadamente 5 metros o 4 metros, aproximadamente. Ya, ya, ya nos ha movido. Por eso yo quisiera pedir al señor presente, Pablo Cochiz, que nos dé ese apoyo moral para sacar a nuestros hijos. ¿Quiere usted ver a su hijo? ¿Quiere usted ver a su hijo? Es el llamado, compañeros, Augusto, Melisa, de los familiares que, como el señor Melitón, han llegado desde Abancay, aquí a la zona de Acarí.